Desde 1937 hasta el año de 2019, han pasado casi 70 años desde la primera película que la compañía Disney creó. Y en ese gran rango de tiempo, se ha hecho un gran historial de películas que nos cuenta una historia impresionante y digna de ver. En las películas suelen ver un protagonista y un villano. Y algo que caracteriza mucho a Disney de sus competidores, es que sus villanos son derrotados de las peores formas posibles que te puedas imaginar. Se habla de una decadencia en estos últimos tiempos, pero en el pasado eran tan brutales que muchos niños tuvieron pesadillas al ver tal escena donde la vida del villano se acababa. Sin nada más que decir, aquí te presento, las 7 muertes más brutales de los villanos en películas de Disney. Comenzaremos de menor a mayor en este top. Tangled, o mejor conocida en Latinoamérica como Enredados, tiene una villana bastante mala. Ya que robó a la princesa del reino sol, para que ella viviera joven por muchos años más, ya que al cantar, el cabello de Rapunzel radiaba una luz sanadora. Y su muerte, es bastante surrealista, pero que se adapta a la historia. Y hoy bien, al estar herido, es capaz de cortarle el cabello que Rapunzel tenía, esa gran melena. La madre Gotel, al ver esto, le entra una desesperación de proporciones bíblicas, causándole una ansiedad extrema, ya que su cuerpo joven había desaparecido por tal acto, tapándose sus ojos para que no viera tal cosa horrible en la que ella se había convertido. Con la ayuda de ese camaleón, hace que Gotel tropiece y caiga de la torre. Pero su transformación de joven a vieja fue tan rápido, que cuando cae, lo hace en forma de polvo. Este personaje pertenece a la primera película que Disney hizo. Sí, Blanca Nieves. Su nombre, La Bruja Malvada. Siendo sincero, carezco del nombre verdadero de este villano. Pero de pequeño así le decía. Esta mujer era la madrastra de Blanca Nieves, que por su vanidad de ser la más bella de todas, se hace ella una bruja. Para así, con la ayuda de una manzana, pueda acabar con la princesa. Los siete enanos descubrieron a esta bruja, y en la escena de su muerte, estos la persiguen. Ella huye a una montaña. La lluvia oscura caía, y se veía que era una tormenta eléctrica, por los rayos que en el cielo brillaban. Ella, en un acto desfiado, quiere hacer rodar una gran roca para que se lleve a los siete enanos. Pero para la fortuna de estos pequeños seres, un rayo cae en la esquina de donde ella estaba parada, y esto hace caer a esta bruja a un vacío muy alto, perdiendo la vida en una oscura lluvia, y así llamando la atención completa de unas aves carroñeras que van tras ella. La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia es un film muy bueno para la época en la que se estrenó, y quizás sería una gran metáfora a lo que los humanos vivimos ahora en día con respecto al amor, y la forma de cómo una mujer pretende a un hombre. Esta historia tiene un villano muy arrogante y vanidoso. Su nombre, Gastón. Este tipejo piensa que por ser fuerte y guapo, es capaz de ganarse el corazón de la joven hermosa y amada Bella. Ella no quiere. Ella termina con la Bestia. Ese cerca todo se aterraba. Al saber esto, Gastón, en un acto de locura, quiere acabar con la Bestia y comienza una batalla en el castillo. Gastón da el primer golpe con una flecha en la espalda de la Bestia y lo saca al balcón de la habitación. Pero todo da un giro de 90 grados, ya que Bestia, con su ingenio, tiene una oportunidad de acabar con este tipo. Pero lo perdona, ya que ésta había cambiado gracias a Bella. Gastón, al ver que Bestia iba con ella, aprovecha en empuñalarlo con su espada en la espalda. Pero, en ese momento Gastón pierde el equilibrio y cae en un gran precipicio y ya no se sabe nada de él. Con palabras de la actualidad, esta pelea fue por un amor no correspondido, donde el rechazado fue Gastón, que tuvo un trágico, pero rápido final. Guasimodo, o el jorobado de Nostradame, tiene un viaje decrépito, cruel y desconfiado como antagonista principal. Su nombre, Claude Froyo, el villano de esta película, tiene odio a morir a los gitanos y han mandado a sus guardias a perseguir a la bella gitana Esmeralda por brujería, para condenarla en la hoguera. Aunque se ha convertido en su mayor enemiga, es una a los que Esmeralda ha conseguido arrebatarle el corazón. Y su escena que culma su vida, verá un gran parecido a otros puestos. La escena comienza con una persecución por parte de Froyo, hacia Guasimodo al darse cuenta que Esmeralda estaba viva. Ellos están en una catedral de una gran altura. Froyo los quiere encontrar a toda costa. Guasimodo, de una forma heroica, es capaz de escalar sobre la catedral, incluso recibiendo daño por la espada de Froyo. Luego Froyo le confiesa que fue él que mató a su madre. Y es aquí donde inicia el final del villano. Este, con una capa, sea a Guasimodo, y este lo tira junto a él. Esmeralda ayuda a este ser de luz, pero el albado se columpia para escalar. Y de repente, esa estatua se rompe y cae al precipicio. La diferencia entre los demás puestos con este, es que este ser cae en concreto sólido. En cambio los otros, no vemos en donde cae. Y uno tiene un río de por medio. Esto lo deja estar en un puesto muy alto. La idea de un hermano envidioso de su hermano mayor, por tener un reino, es lo que creó al malvado Scar, reteneciente a una saga de películas que marcó, y seguirá marcando a muchos niños. El Rey León. Este ser malvado hizo todo a su disposición, para desterrar al pequeño Simba, y acabar con Mufasa, para así obtener su reino. Una de las cosas que hizo es aliarse con los animales más carroñeros que pueden existir en la película, las hienas. Este detalle es importante para su final, ya que, al confesar todo Scar, en la escena de su final, este dice cosas que no les cayó de agrado a las hienas, y así terminó ofendiéndolas. Cuando cae en un pequeño vacío, este león queda vivo, pero quien acaba con ellos, son las hienas en forma de venganza, por lo que ellas habían oído, por lo que ellas habían escuchado de Scar, y su final, se plasma en una sombra donde este ser del mal, se ve que claramente no era nada, combatiendo con sus aliadas y amigas. Una de las peores muertes, que un villano pudo tener. John Jezeel Clayton es el nombre completo de uno de los villanos que terminó rápido, pero de una forma brutal. Este personaje pertenece al film de Tarzan. Este personaje era encargado de ser el guía del señor Foster y Jane Foster en una expedición en una jungla de Inglaterra. Tarzan se da cuenta que Clayton se quería llevar a los gorilas, y este lo salva, y luego huye a la selva tras la presencia de Clayton y su escopeta. Ambos quedan juntos en unos árboles, y Tarzan le quitó su arma, para luego simular dispararle. Clayton, al sentirse vulnerable, saca su corvo y comienza a atacar a Tarzan, haciéndolo caer, y se ocultan unas lianas. Luego Clayton la está cortando. Tarzan lo enreda en algunas de ellas. El villano cansado de todo, corta las líneas que lo tenía ahí, y fue lo peor que le pudo pasar, ya que él solo se estaba creando el escenario de su final. Corta todas las lianas, pero queda una en su cuello. Pero, este cae, y con la ayuda de un relámpago, vemos en una sombra, como este queda inerte colgado por las lianas. Muchos dicen que murió al perder el aire, pero no, su cabeza se despegó de su columna, y solo un segundo necesitó, para ya no pertenecer a esta tierra. Y en primer lugar, en mi opinión, el final del villano más atroz y brutal, en una película de Disney, sucedió en Oliver y su pandilla. Bill Sikes, es claramente esa persona rica, que es tan avara, que hace todo lo posible para que le paguen, incluso, hacer cosas que están fuera de la ley. Fahín, había rescatado a la dueña de Oliver, el pequeño gato dorado, y se va en una motocicleta. Bill, los persigue, incluso estando en las vías del tren. Aquí, la niña por mala fortuna, cae sobre el carro de este gángster, pero su gato lo defiende, mordiendo la mano que Sikes tenía sobre ella. Luego, un perro salta al auto para salvarla a Oliver. Mientras la niña era salvada por Fahín, los demás animales en el auto para distraerlo, se sacrifican para que ella esté a salvo. Cuando recobre el control Bill, ya era tarde, su auto estaba alineado con el tren, donde choca a una gran velocidad, haciendo explotar el auto. Pero, ¿por qué es la más brutal? Sol imagínate el escenario que dejó. Sangre en todas partes, parte de su cuerpo en el tren. A nadie le gustaría tener, un final tan oscuro como este. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos, y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!